Este es Pizarro Bordis, está el primero de Bordi, apuntó Bordi, ¡gol! ¡Gol de All Boys! Gabriel Bordi abajo a los 42 minutos, ¡qué golazo! ¡All Boys 1, el porvenir 0! Y son los goleadores, sacó una de la galera Bordi, no había aparecido en el partido, la pelota fue a dormir junto al palo de la mano derecha de Dubra, se sorprendió el arquero, no se sorprende All Boys, que gana bien 1 a 0.